Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Y es un placer tenerlos nuevamente esta semana con nosotros. Tengo cinco recetas, más bien seis, porque el viernes voy a hacer dos, que quiero compartir con ustedes durante la semana, vamos a ver qué les parece. Hoy tenemos un cocido de tilapia San Peter, vean aquí tengo la tilapia fresca, riquísima, para hacer este plato completo. Mañana tenemos una cazuela de lentejas, vean qué rico, les va a encantar. El miércoles vamos a hacer unos cupcakes de manzana light. El jueves un escarchado de chocolate, es como un queque chocolate. Y el viernes tenemos las tortitas de frijoles y los aguacates rellenos. Una receta muy completa, porque pueden servir las tortitas de frijoles con los aguacates como un plato completo y quedan de lo mejor. Así que esta es mi propuesta, espero que nos acompañen todos los días. Y ahora, con la tilapia San Peter aquí lista, vamos a iniciar nuestro cocido, pero antes es tiempo de ganar. ¿Quiere una refrigeradora como esta? Hoy puede ser el día. Llame al 900-800-2020 y quedará participando en la promoción. Recuerde, 900-800-2020. Bueno, iniciemos entonces con nuestro cocido de tilapia San Peter. Lo importante es saber que esta tilapia que tenemos por acá, San Peter, es una tilapia 100% fresca y no contiene ningún químico, ¿verdad? Es nuestra tilapia nacional marca San Peter. Bueno, ahora vamos a comenzar. Es delicioso, porque es como... No es un chupe, no le puedo decir que es un chupe, pero es una especie de chupe. Es un plato grande con papa y tomate y otros ingredientes que lo van a hacer muy, muy sabroso. Así que iniciemos. Lo primero que voy a hacer es poner en nuestra cacerola stand line 30 gramos de mantequilla. 30 gramos de mantequilla. En esta mantequilla vamos a cristalizar dos tazas de cebolla cortada en juliana y dos tazas de puerlos tajadeados. Aquí tengo estos ingredientes, cebolla y puerlos. Este es un plato familiar. Ustedes saben que me gusta mucho darles recetas con tilapia. Que la disfruten así como que esté completo. Como hicimos la tarantina que tanto les gustó, el puré con la tilapia arriba arregladita con hongos. Hoy vamos a hacer este cocido. Y van a ver qué ricas recetas tenemos con San Peter. Bueno, ahora vamos a poner las dos tazas de cebolla cortada en juliana. Y dos tazas de puerlos tajadeados que les comenté también. Aquí los tengo. A veces les he dicho que los puerlos los pueden sustituir por cebolla. En este caso vean que estamos utilizando los dos, cebolla y puerlos. Vamos a esperar. Si quieren, mientras salteamos la cebolla y los puerlos, vamos alustando el resto de los ingredientes. Tenemos cubitos de ajonor. Páprica. Tomate. Papas. Papas. Chile panameño. Caldo de pollo. O pueden usar también caldo de pescado. Curry. No sal. Y pimienta. Esta es la primera bandeja de ingredientes. Tenemos otros más, ¿verdad? Pero como siempre me gusta ir despacio para que les quede bien clara la receta. Aquí voy a poner de una vez el ajo. Unos dos cubitos de ajonor. Vamos a poner también una cucharadita de páprica. Y la rociamos. Me gusta mucho porque he recibido comentarios de algunas amigas y amigos también. Que me dicen que bueno que les está enseñando a utilizar las especias en otras preparaciones. Tal es el caso de la cúrcuma que la usamos hace unos días. La páprica. Vamos a usar el curry. El romero. Tomillo. Todo eso es importante. También las hierbas. Utilizarlas. En diferentes preparaciones. Porque nos aportan sabores muy sabrosos y diferentes. ¿Verdad? Aquí yo voy a seguir un ratito más. Porque es importante que esté bien cristalizada la cebolla, ¿verdad? Porque no la vamos a licuar, sino que así va a estar en el cocido, ¿verdad? Entonces que no se vaya a ver cruda. Voy a poner dos tazas de tomate pelados y picados. Y cocinamos unos 5 minutos. Entonces voy a hacer un repaso breve de lo que hemos hecho hasta acá. Está bien, para ir revisando poco a poco. Pusimos 30 gramos de mantequilla en nuestra cacerola stand line. Luego agregamos dos tazas de cebolla cortada en juliana, dos tazas de puerros tajariados, dos cubitos de ajo nor, una cucharadita de páprica y dos tazas de tomate pelado y picado. Hasta acá, cocinamos 5 minutos. Mientras tanto, vamos a una pequeña pausa y ya casi estoy de regreso. Amigos, quiero recomendarles el libro Viviana en tu cocina, entre usted y yo, con muchísimas recetas que le ayudarán con su cocina día a día, para hacerle más práctico el placer de comer y, por supuesto, más grato. Lo conseguirá en las principales librerías del país y supermercados. Usted puede ser una mujer exitosa. Hoy, a vos le da la oportunidad de tener su propio negocio. Como consultora, llame al 800-828-66 o ingrese a www.abon.cr. La oportunidad de crecer la está esperando con abon. Y continuamos con nuestro cocido de tilapia St. Peter. Recuerden que habíamos dejado el sofrito listo. Ahora voy a poner 500 gramos de papas peladas y picadas en cuadritos. Si quisieran, pueden sustituir la papa por yuca o bien combinar, poner un poco de cada una. Ya eso es opcional. Ustedes saben que yo sí lo haría porque me gusta más la yuca que la papa, pero no puedo darle siempre yuca, ¿verdad? Y la papa también es muy rica. Pero si me ponen a escoger, me quedo con la yuca. Bueno, aquí tengo un chile panameño. Le hacemos una cruz para que nos dé aroma y saborcito, pero no tan picante, ¿verdad? Vamos acá. Tengo tres tazas de caldo de pollo. Como les dije, si ustedes quieren, pueden cambiar el caldo de pollo por caldo de pescado. Y ahora vamos a tapar la olla con la cacerola Star Line y cocinamos hasta que las papas se suavicen. Cuando las papas se suavicen, continuamos agregando el resto de los ingredientes. Que habíamos hablado del curry, la no sal, la pimienta, pero también tenemos otra bandera de ingredientes que ahorita la vamos a ver. Mientras tanto, podemos ir preparando la tilapia San Peter. Recuerden siempre pedir tilapia nacional San Peter, ¿verdad? Aquí tengo los piletes. Podemos usar un kilo. Vamos a picar la tilapia en trozos grandes, porque recuerden que tienden a encogerse un poquito y queremos ver los trozos de tilapia en el cocino. La ventaja, que la tilapia se mantiene mucho mejor que los otros pescados. Y vean, qué delicia la tilapia San Peter. Yo les prometí unos ceviches, ¿verdad? Ahora para Semana Santa se los hago, si Dios quiere. No se me ha olvidado. Aunque hace poquito hicimos un ceviche muy sabroso. Recuerden, el ceviche en mi casa, perfectamente, lo pueden hacer con tilapia también. Vamos a esperar que la papa esté cocinada para proseguir con la receta. Por lo tanto, los invito a que tengan un ratito con nuestros patrocinadores y ya casi regresamos con más. ¿Quiere una refrigeradora como esta? Hoy puede ser el día. Llame al 900-800-2020 y quedará participando en la promoción. Recuerde, 900-800-2020. Viajeros del Sur les invita a su viaje a México visitando siete ciudades del 31 de marzo al 8 de abril del 2012. Incluye boleto aéreo, hospedaje, desayunos, tours, coordinadores de Costa Rica, reservaciones al 2280-8888 o visítenos en su sitio web www.viajerosdelsur.com Amigos, los quiero invitar a la nueva fecha para el curso de cocina demostrativo internacional que tendremos este 31 de marzo en el Limpio Parque de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. Llamen al 2225 4050 para tener toda la información. Los esperamos. Bueno, y estamos de regreso con nuestro cocido de tilapia San Peter. Ya la papa está suave, ya comienzan los aromas a inundar aquí la casa completa. Vamos entonces ahora a agregar una cucharadita de curry. La no sal, que recuerden que es sal yodada reducida en sodio, espero que la estén adquiriendo, ¿verdad? 70% menos de sodio. Vamos a ponerle media cucharadita porque tenemos que usar menos cantidad que la sal corriente. Pimienta negra recibe en molida, delicioso. Le ponemos un cuarto de cucharadita. Ahora, vamos a agregar la tilapia San Peter. La tilapia 100% nacional con calidad de exportación, ¿verdad? Ahora, revolvemos. Delicioso este cocido. Tengo por acá una lata de maíz dulce, grande, de unos 420 gramos, más o menos, dependiendo de la marca, así es el peso, escurrido el maíz. Y ahora, lo que me faltaría por agregarle sería, ustedes pueden, tengo aquí leche de coco, si quieren pueden sustituir la leche de coco por leche evaporada. Claro que la leche de coco nos va a dar un sabor espectacular, ¿verdad? Sabor caribeño riquísimo. Pero también hay que pensar que a alguna gente no le gusta, entonces la pueden sustituir con leche evaporada y también le va a quedar muy sabroso. Ponemos entonces la leche de coco en la lata. Y acá tengo vino blanco. Vamos a poner media taza de vino blanco. Revolvemos. Y voy a dejar que hierva sin tapar, porque ya le pusimos la leche. Para que termine de cambiar de color la tilapia a zampite, para saber que está bien cocinada. Y que se concentre en el resto de los sabores. Esto lo vamos a servir con platanitos tostados. Trocitos de aguacate. Y culantro picadito. Rico, ¿verdad? Bueno, le vamos a poner entonces picante al gusto. Puede ser con el tabasco lisano. Porque recuerden que el chile panameño tan solo nos está dando aroma. No nos está dando picante, porque el picante lo tiene por dentro. Si lo abrimos realmente no podemos comernos este cocido. No sé que es alguien muy campeón con el picante. Pero no, entonces cada uno le pone a su gusto. Así que voy a dejar que esto lleve un ratito. Y vamos a las importantísimas, porque no pueden faltar ya pizcas de motivación. Hay tres grupos de personas. Los que hacen que las cosas pasen. Los que miran las cosas que pasan. Y los que se preguntan, ¿qué pasó? ¿Quiere una refrigeradora como esta? Hoy puede ser el día. Llame al 900-800-2020 y quedará participando en la promoción. Recuerde, 900-800-2020. Amigos, los invito a unirse a nuestra página de Facebook, Viviana en tu cocina. Para que podamos interactuar día a día, gracias a Dios, todos los días vamos aumentando esta cantidad de amigos. Y conversamos, compartimos nuestras recetas, experiencias, en fin. Recuerden, Viviana en tu cocina, nuestra página de Facebook. Viajeros del Sur les invita a viajar a Europa en julio del 2012, visitando seis países del 25 de junio al 15 de julio. Visitarán España, Francia, Inglaterra, Suiza, Italia y Austria. Para más información, llame al 25 18 0579 o visite su sitio web www.viajerosdelsur.com. El Instituto Gastronómico Tips los invita al curso de la novedosa técnica Tower Cakes, que será impartido por Natalia De Silva, especialista en diseño de queques. Y en este nuevo sistema de montaje Tower Cakes. Anótese desde hoy, separando su espacio, llame al teléfono 25 43 21 00 o al 25 43 21 49. Bueno, aquí tenemos este cocido de tilapia de San Peter listo para llevar a la mesa. Delicioso, pero delicioso. Yo voy a pasarlo acá al recipiente. Y, mientras tanto, ustedes pueden revisar los ingredientes. La mayor variedad, frescura y calidad de mis ingredientes los consigo en Walmart. Además, me ofrece gran comodidad. Para nuestro cocido de tilapia de San Peter necesitamos 30 gramos de mantequilla, 2 tazas de cebolla de juliana, 2 tazas de puerros, 2 cubitos de ajo enor, 1 cucharadita de páprica, 2 tazas de tomates pelados y picados, 500 gramos de papas peladas y picadas en trocitos, 1 chile panameño, 3 tazas de caldo de pollo, 1 cucharadita de curry, 1 cucharadita de nozal, 1 cuarto cucharadita de pimienta negra, 1 lata de maíz dulce de 425 gramos, 1 lata de leche de coco de 400 mililitros, luego necesitamos 1 taza de vino blanco. Y para servir vamos a necesitar aguacate, platanitos tostados y tabasco de sal. Bueno y aquí tenemos nuestro cocido ya listo para disfrutarlo. Pues quiero recordar que es presentado por la tilapia nacional San Peter. Y así la pueden pedir en los supermercados. Es 100% costarricente. Bueno y veamos el calendario culinario porque para mañana tenemos la cazuela de lentejas. Y aquí es una manera diferente de comer las lentejas. Estoy segura que les va a gustar. Se cuida muchísimo, que estén con Dios y hasta mañana. ¿Quiere una refrigeradora como esta? Hoy puede ser el día. Llame al 900 800 2020 y quedará participando en la promoción. Recuerde, 900 800 2020. Recuerde, 900 800 000 $1. Hola amigos, ¿cómo están? Y quiero recordarles que de lunes a viernes a las 9 y 30 de la mañana Tenemos una cita en su programa Viviana en tu cocina Esta semana les voy a preparar lo siguiente Tenemos un cocido de tilapia San Peter Cazuela de lentejas Cupcake de manzana light Escarchado de chocolate Y tortitas de frijoles y aguacates rellenos ¡Los espero!